Dices que ese niño tiene como 8 años, ¿cierto? Ajá Muy bien ¿Y otros niños lo jalan? ¿Lo están molestando? Sí Ok ¿Y dónde está ese niño? Como en la calle Como en la calle ¿Dices que no es un niño que sea pobre? No Muy bien No, no, no ¿Y es ahí delgado o robusto? Delgado Delgado ¿Lo están haciendo bullying? Ajá ¿Nadie lo ayuda? Ajá Y dime, ¿cómo sientes que se llama ese niño? Hubo Bien ¿Qué año es ahí? Esa información llega solita a tu mente De manera natural, en automático Revisa ¿Qué año es ahí? 1800, 1870 1870 1870 1870 Ajá ¿Y qué más me puedes contar, Diogo? ¿Qué está sucediendo? Lo jalan Lo molestan, pero pobre, ¿por qué? No más, regacha la cabeza ¿No se defiende? No 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 Bien ¿Y cómo te sientes ahí, Buco? Pues triste Ajá ¿No tienes quien te defienda? No ¿Y tus padres? No están ahí Bien Ahora adelantémonos un poco Vamos a adelantarnos un poco en esa vida Y platícame, ¿qué está pasando ahora con Hugo? Pues está contento Va caminando Va caminando Como si fuera un puerito Así Pero está contento Está contento Bien ¿Y cómo cuántos años tiene ahora? Como veinticuatro Como veinticuatro años Está contento Ajá ¿Y qué más me platicas de Hugo? Aparte de ir contento ¿Hay algo que te entristezca de ahí? No 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 está contento Va caminando Como si estuviera platicando con alguien Ajá Va volteando Ajá 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 Ahora adelantémonos un poco más Y busquemos momentos importantes En esa vida De mil ochocientos setenta Ajá Busquemos momentos importantes Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahora? Yo voy a contar del uno al tres Y vas ahí Ajá Dos 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 Busquemos otro momento importante en esa vida de Hugo Tres Lo primero que dije Y dime Y dime que ahora como cuantos años tiene Y dime que ahora como cuantos años tiene ¿Está? Está Como celebrando algo con familia A una niña Están celebrando a una niña Revisa si esa niña es de Hugo ¿Ya se casó entonces? Sí Mira los ojos de esa pequeña De su hijita Y dime si están presentes en la vida actual De Diana ¿Y quién es? ¿Y quién se parecen esos ojos de la vida actual de Diana? A mi abuelita A los ojos de la abuelita Catalina Ajá Bien ¿Qué más hay de ahí de esa fiesta que me quieras contar? Están contentos Y hay gente Hay familia y están contentos Esa chiquita también está contenta Ajá ¿Qué más está pasando ahí? ¿Qué más está pasando ahí? Están reunidos Sí Es La casa es así como que Como un poco oscura No hay mucha luz Ajá Pero como que se enfoca mucho En la niña La niña es 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 Él es feliz Él es feliz Ajá Está chiquita Sí Él es feliz ¿Y su esposa lo ama? Sí Ahora vayamos a buscar otro momento importante Donde haya pasado algo importante en esa vida Revisa qué es Uno Vámonos a otro momento importante Dos Tres Ya está Y ahora qué está pasando con otro Va como ¿Va con otra persona? Otra persona es un hombre también Ajá Va como en Va muy rápido Va muy rápido ¿Hugo va muy rápido con otra persona? Sí Va en ¿En un qué? Como en Como en Como en No distingo Si es como Un auto Una carreta No solamente puedo ver Van en Pero van rápido con otra persona Va Va rápido y listo Están Tensos Tiene que Como que Tiene que llegar Alguna Tiene que llegar Ok Ok Y esa persona con la que va ¿Quién es? ¿Es hombre o mujer? Es hombre Es hombre Bien Van angustiados Van angustiados Que les preocupa Porque van tan rápido ¿Y qué le sucede? ¿Y qué le sucede? Se volcaron. Se volcaron. ¿Mueres ahí? Bien. Ahora congele esa imagen, Diana. Proyectala en una pantalla mental como si fuera un cine. Congela esa imagen. Y haz un puente a la vida actual. Y dime de qué te das cuenta ahora. ¿Te das cuenta de dónde viene tu miedo a los accidentes automovilísticos? ¿Te das cuenta de dónde viene el miedo a la velocidad? Bien. Ahora que ya sabes que es de otra vida, de 1870, ya lo puedes dejar ir. No te corresponde. Eso es de Hugo, no de Diana. No estaba tan grande. ¿Qué? No estaba tan grande. ¿Era joven? ¿Cómo? ¿De cuántos años? 37. 37 años. ¿Cuántos hijos tiene Hugo a esa edad? Sí. Sí. ¿La niña? Sí. Muy bien. Ahora dime, Hugo, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Significa entonces que ya vas hacia la luz o ya estás en la luz? Ya está. Si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Tienes que la luz de la luz supuestos están más fuerte, ¿cierto? Comes en座 terme. Otra vez. Kristo. Tienes que estupubar los esqu favorable de acoso. Tienes que haber cuidado de hacer desastres. Se encuentran las frías queят las condiciones o que fue feliz no importa que fue feliz con su familia no importa no importa lo que haya vivido antes no importa lo que haya vivido antes ¿y qué mensaje le quieres dar a esta diana que es tu misma esencia pero en esta vida actual ¿qué trato? ¿qué trato? ¿qué trato del subellevato? ¿todo va a estar bien? ¿qué trato de sobrellevar todo? ¿va a estar bien? Creo que si hay momentos bonitos, la familia es importante. ¿Y qué más? ¿Eso es todo lo que le dices? Que las experiencias, las experiencias que viven, que se viven cuando uno es niño. Se quedaron ahí, pero no, no pueden afectar. Las experiencias cuando uno es niño, ahí están, pero no pueden afectar. No pueden afectar a seguir adelante, no puede afectar. Hay que seguir. Todo se puede acabar muy rápido, todo se puede acabar en cualquier momento. Todo se puede acabar en cualquier momento. Diana, haz una pequeña pausa ahí. Yo voy a guardar silencio un largo minuto. Integra ese mensaje a la situación actual que tienes. Para que te enriquezca y lo aproveches. Cuando estés listo, cuando hayas revisado la profundidad de esas palabras, me dices para continuar. Gracias. 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 Ahora, Diana, despídete también y vamos al origen de los odios, los resentimientos, de esos sentimientos, de esos sentimientos que no te dejan avanzar, donde tu mente te lleve, puede ser en esta vida o en otra. Ahora, yo voy a contar del uno al tres y vas ahí, donde se originan esos sentimientos que no te permiten avanzar, uno, el rencor, el dolor, la tristeza, la angustia, todos esos sentimientos que deseas liberar, dos, donde se originan, tres. Cuéntame, qué está sucediendo ahí. Gracias. ¿Y qué está sucediendo? Esa noche y otra vez llegó y yo estoy en mi cama y otra vez llega a molestar. ¿Y quién llega a molestar? El esposo de mi mamá. ¿Y qué está haciendo ese hombre? No, trae, llega a molestar y mi abuelita no ve, no, no oye. ¿Y tú no le has dicho a la abuelita? No. Ahora yo voy a comentar, voy a contar de Anita del 1 al 3. ¿Y permites que Juan Manuel se exprese a través de tu mente? ¿Lo quieres hacer? Yo quiero preguntarle por qué está haciendo eso. Voy a contar del 1 al 3 y cambia. 1, quiero hablar con Juan Manuel. 2, quiero hablar con ese señor. 3, cambia. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. ¿Y qué está haciendo? Juan Manuel, ¿y qué le estás haciendo a la niña? ¿Qué le estás haciendo a la niña? ¿Está penado por la ley? ¿Sabes que te pueden meter a la cárcel, Juan Manuel? ¿Sabes que eso se llama acoso? ¿Se llama abuso sexual infantil? ¿Lo sabes? Sí. ¿Y entonces qué cosas tienes en tu cabeza que te atreves a hacerle eso a una criatura? Creo que debes de pedirle perdón, porque por el lado que lo veas, eso que estás haciendo es reprobable. Totalmente reprobable. Y ella no se atreve a decir nada, por eso tú abusas. Lo menos que puedes hacer es ponerte de rodillas con mano y pedirle perdón. ¿Cómo no te sientes triste o te sientes mal? ¿Qué pasaría si algún hombre manosea a tus hijas? Sí. O dime, ¿tú también manoseas a tus hijas? No. Ah, bueno. ¿Y entonces por qué a Dianita sí? Por donde le busques, eso está mal, es incorrecto. Ahora, ¿en qué sí? Pídele perdón. Es lo menos que puedes hacer. Disculpa. No, discúlpame, no, perdón. Una disculpa es cuando a uno le pisan el pie sin querer pasando ahí por la calle y ya le piden disculpas. Pues eso no. Perdón. Y eso está mejor. Perdón. Te he hecho mal. 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 ¿Perdonar nos tiene? Juan. Sí. Bien, entonces perdónalo. Porque perdonar es liberarse de ese pasado, dejarlo atrás y continuar con nuestra vida, con tu vida, en total libertad. Y dime qué hace, Juan. Está viendo hacia abajo. Está parado. No, 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 no. Se tiene que encarar. Juan, fueron muchos años de abuso. Muchos. Lo menos que puedes hacer es verdaderamente sentir. Hacerlo de corazón. Ya, cinco. Bien. ¿Dianita, lo quieres perdonar ahora sí? Sí. Bien. Dile lo que le tengas que decir, porque a partir de hoy te quitarás ese pesar de tus sombras, de tu corazón. A partir de hoy dejarás atrás esa tristeza, ese pasado. Eres un abusivo. Tocorazo. Hey. No mate. Tocorazo. 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 Sí que me hiciste daño, mucho, mucho me hiciste. Ahora, entrégale, Dianita, entrégale a ese Señor todos esos sentimientos que son de Él, los que te causó. Entrégale el coraje, la impotencia, ¿qué más le vas a entregar para que Él se los lleve en el lomo? A Él sí le corresponden, así decía mi abuelo, en el lomo, como si fuera un caballo o un burrito. Entrégale todo eso que le corresponde a Él. ¿Qué más le vas a entregar, Dianita? Me entrego mis resentimientos, mis lágrimas, mis miedos. Bien. ¿Qué más? Mis inseguridades. Y dime, ¿qué hace con todo eso que le estás entregando? De hacia abajo. Él ya sabrá qué hace con eso, ya no es nuestro asunto, ¿cierto? No. Bien. Entonces ahora sí. Despídete de Él y sigue tu camino. Imagina que hay una puerta bien grandota, que la cierras y allá adentro se queda Él, junto con ese pasado y todo eso que te ponía mal. Los miedos, las inseguridades, la frustración, todo eso que le acabas de decir. Ahora cierra esa puerta y ponle un candado grande, una cadena, un seguro, lo que tú quieras, para que se quede ese pasado ahí y deje de afectar. Y dime, ¿está grande ese candado o qué le estás poniendo? Bueno, ya le cerré, ya estoy caminando. Bien hecho. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Ajá. Eso. ¿Y ves qué sucede? Esa es mi abuelita, ya me recibió abrazándome. Mira qué hermosa. Abuelita, Catita. Ajá. Ay, pues abrázala, dale un abrazo fuerte. Sí, está contenta. ¿Está feliz? Sí. Eso. ¿Qué te dice? Ay, me agarro mi cara. Mira qué bonita. Ya estoy contenta. Ajá. Es que eres una campeona, ¿cierto? Le dijiste a ese señor lo bueno, sus buenas cosas. Sí. Y ya lo dejaste en el pasado y eso está perfecto. Gracias. Y dime si tiene algún mensaje para ti, la abuela. Que nada es imposible para Dios. Dice que nada es imposible para Él. ¿Le quieres platicar a la abuela lo que sucedió con Salvador? Ya lo sabe. Ya lo sabe. ¿Y qué te quiere decir al respecto? Gracias. 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 que siga, dice que siga adelante, que vean mis hijas, que las, que entiendan, que entiendan que es difícil para ellas, que nivel tiene que ser más fuerte, tiene que ser más fuerte tiene que ser más fuerte tu fe un poco más fuerte, tiene que ser más fuerte, tiene que ser más fuerte tu fe me abraza mucho me abraza mucho me abraza mucho me abraza mucho ¿quieres perdonar entonces a Salvador? por haber sido tan ofensivo ese día y también te quieres perdonar a ti misma por haber llegado a sus extremos ¿lo quieres hacer, Dianita? porque con razón o sin razón tal vez pudieron resolverse las cosas de manera más amable con justificación o sin justificación se lastimaron ambos con razón o sin razón con razón o sin razón, ¿cierto? se fallaron ambos y alegaron por tener la verdad ambos cada quien la suya y fue doloroso para las niñas también, nada más para ustedes pedir perdón pedir perdón no significa aceptar pedir perdón tampoco significa estar de acuerdo o ser amigos y simplemente continuar con nuestro camino bien, entonces perdona libérate ¿quieres perdonar a tus hijas por no saber entender? ahora siente como el bienestar te envuelve como la magia del perdón hace el milagro todo se diluye, se va los pesares, la tristeza los rencores el dolor todo se diluye y se va imagina que eso está sucediendo siéntelo porque eso es lo que hace el perdón precisamente eso liberarnos de las cosas que nos que nos impiden avanzar es lo que hace el perdón 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 Y dime, ¿qué más está cambiando ahí? Cuéntame Todo está conmigo ¿La abuelita? Me dice que respire Mira qué bonito Que respire todo, todo Que entra el aire puro y Y así se va bien el corazón Se ve bien, se ve fuerte Se ve muy bien Es que en la luz ya todo el mundo está bien, bienita Sí ¿Te das cuenta? Y también dicen que es un joven, ¿es cierto? Sí, tiene como cincuenta y tantos años Se ve bien Ok Toma todas esas bendiciones que te da A todo su amor Que se lleve todo ese dolor Las tristezas Los resentimientos La angustia Todo eso que te impedía Le quieres preguntar si ya está tu tío Fernando Sí ¿Y Martín también? Sí Mira qué bonito te das cuenta De abuelita Mi abuelita Ya Bien, entonces ahora sí Despídete de ella Despedirnos tú sabes que solo es un decir Porque ella siempre está Al pendiente de ti ¿Qué te dice? Le digo a mi tío que lo extraño que yo ahí estuve Sabe que sí Y qué te dice Adelante mi hija Adelante mi hija Adelante mi hija Eso Mira qué bonito Matincito está atrás Como que no se integra No se ve triste Pero tímido así Sí Bien, entonces damos la oportunidad Ahora sí Cuando estés lista Despídete de la familia Yo también me despido de ti Martín Fernando Me despido de ti Abuela Catita Siga su proceso en la luz Porque desde la luz Es más fácil ayudar a la familia Que la luz del universo Los acompaña siempre Ahora sí Despídete Y prepárate Y prepárate porque vamos a regresar Y prepárate porque vamos a regresar Yo voy a empezar a contar Del 1 al 5 Con cada número Con cada número irás regresando Totalmente alerta Totalmente alerta Te sientes bien Contenta Feliz Porque hoy el pasado se ha quedado atrás Hoy así lo elegiste Y desde hoy Y desde hoy hay cambios en tu vida Para ti y para tus hijas Todo en bienestar Todo en positivo 1 Estamos regresando 2 Dueña de tu mente Y de tu cuerpo 3 Seguimos regresando Ahora vamos a llevar la atención A tu cabeza Llena de luz Tu cubre A tu garganta De tu pecho Llena de luz Y pobre Equilibra Balance Llena de luz Llena de luz Llena de luz Y pobre Llena de luz Y a la altura de los genitales Llena de luz Y pobre Balance En total bienestar Te sientes bien diferente Mejorada Como muy descansada Llena de nuevos proyectos De nuevas cosas Porque ahora el pasado Ya no te distrae Seguimos regresando 4 Seguimos regresando 5 Despierta Estaba de chillona ¿Verdad? No Casi no Muy poquito Unas lagrimillas Ahí de cocodrilo ¿Cómo te sientes bien? Me siento Como liberada ¿Verdad que sí? Sí Me siento liberada Me siento Como que ligera Ya era justo Y necesario ¿No crees? Sí Sí, ya era justo Sí, por favor Tengo las orejas Diana ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión? ¿Quieres que te ponga cuadritos para que no te ríes? Con cuadritos ¿Estás de acuerdo? Sí Dime Cuando tú veías las sesiones en internet ¿Qué pensabas o qué idea tenías? Yo pensaba que iba a ser algo muy importante porque uno puede liberar Liberar lo que uno tiene interno que es como unas cadenas que uno tiene Y poderlo liberar Creo que ya uno puede vivir más tranquilo, en paz E inclusive se dejaste de ser una persona amargada o portarse mal con la gente también O ahora sí que pagan otras personas por todo lo que uno trae Cobrando a otros A otros, sí Y no, eso tampoco no está bien Aparte uno está tan inestable que no, no, también uno no puede, no puede llevar una vida tranquila No, no está estable Pero es de mucha ayuda, a mí me llamó mucho la atención Porque dije, esto es, esto me va a ayudar mucho Porque aunque yo he ido con psicólogos, no, no, no siento que me hayan ayudado No Porque yo creo que si me hubieran ayudado No hubiera, no hubiera, no hubiera caído en este punto Esto que me pasó Lo hubiera, lo hubiera digerido rápidamente Pero uno también se engaña Porque piensa que a lo mejor, ay, ya, ya lo, ya lo, ya lo pasé No es cierto Llegan momentos donde esas cosas las jala uno Se quedan como que registrados esos sentimientos y vuelven a regresar Y se vuelven cadenas Y no haya uno la luz, la verdad Así es, así es de que tú ya estás lista Sí, yo ya estoy Para iniciar una nueva etapa en tu vida Sí ¿Verdad que sí? Sí, la verdad sí, yo me siento contenta Pues claro que sí Yo me siento muy contenta, me siento tranquila, me siento... ¿Renovada? Pues sí, la verdad sí ¿Qué fecha estoy? Hoy es 15 ¿De? De agosto del 2017 ¿Y estamos en dónde? En Monterrey La ciudad del Cabrito La ciudad del Cabrito